En este video, veremos 5 variaciones diferentes de un cuadro y, para encontrar, qué columna es la columna pivote, qué fila es la fila pivote. Y si este es el cuadro final, entonces, un estudiante ha estado realizando el método simplex para maximizar una función objetivo. Se muestra el cuadro actual. Repasemos nuestras notas sobre cómo encontrar la columna dinámica y fila de pivote. Paso 4 Para seleccionar la columna pivote, esta es la columna con el número más negativo en el lado izquierdo de la fila inferior, y si todos los números en la fila inferior no son negativos, en realidad hemos terminado. Entonces, primero seleccionamos la columna pivote, en función del número más negativo a la izquierda en la fila inferior. Y luego 5, para seleccionar la fila pivote. Dividimos cada entrada en la columna constante, la última columna a la derecha, por la entrada positiva correspondiente en la columna pivote. La relación positiva más pequeña indica la fila de pivote, y el pivote es el elemento, o entrada, en la columna de pivote y la fila de pivote. Volviendo a nuestro ejemplo, comenzamos analizando la fila inferior. Estamos buscando el número más negativo a la izquierda. ¿Cuál es el número que más queda en la recta numérica? Observe cómo sería 7 negativo. Entonces esta es nuestra columna pivote, que sería la columna 1, 2, 3. Entonces la columna pivote es la columna 3. Y ahora, para encontrar la fila dinámica, vamos a dividir las constantes aquí en el extremo derecho por cada entrada en la columna dinámica. Entonces aquí tendríamos 100 divididos por 2, que equivale a 50. Aquí tendríamos 75 dividido por 3, que es igual a 25. Pero puede ignorar esta última fila, porque el pivote no puede ser 0 o negativo. Observe que la proporción más pequeña es 25 en la fila 2. Lo que significa que la fila 2 es la fila pivote. Lo que también significa que 3 serían nuestro pivote. Después de nuestro problema, solo se nos pide encontrar la fila pivote, que nuevamente es la fila 2. La tercera pregunta, ¿es este el cuadro final? Bueno, la respuesta es no. El cuadro final es cuando todas las entradas en esta tercera fila son positivas, por lo que la respuesta será no. Necesitamos continuar las operaciones de pivote. Lo que significa que usaríamos nuestras operaciones para hacer que el pivote sea igual a 1, y las entradas restantes en la columna de pivote, igual a 0. Veamos nuestro próximo ejemplo. La misma pregunta, diferente cuadro, por lo que comenzamos analizando la fila inferior para determinar la columna pivote, estamos buscando la entrada más negativa, que es negativa 8, entonces esta es la columna pivote, que es la columna 2. Y ahora encontraremos la fila pivote tomando las constantes en el extremo derecho, y dividiendo por las entradas positivas en la columna pivote. Notarás aquí, 375 dividido por 0 no está definido, y el pivote debe ser positivo, por lo que podemos ignorar esta fila. Mirando la segunda fila, tendríamos 175 divididos por 2, lo que equivale a 87.5. Pivot no puede ser negativo, por lo que también podemos ignorar la tercera fila, por lo que la fila 2 es nuestra fila pivote. Entonces, ¿cómo la fila 2 es la fila pivote? De nuevo, no pregunta, pero este sería el pivote. Entonces este no es el cuadro final, una vez más, la respuesta es no, necesitamos continuar con las operaciones de pivote. Veamos nuestro próximo ejemplo. Nuevamente, estamos analizando la fila inferior aquí. La entrada más negativa es negativa 10, por lo que nuestra columna pivote es esta columna aquí, que es la columna 1, 2, 3. Y ahora para determinar la fila de pivote, nuevamente tomamos los valores aquí en el extremo derecho, y dividimos por los elementos correspondientes en nuestra columna de pivote. Tenga en cuenta que todas estas serían relaciones negativas, porque todos los enteros son negativos y el pivote no puede ser negativo, por lo que no hay una fila de pivote. Entonces decimos ninguno para la fila pivote. Cuando no hay una entrada adecuada para un pivote, porque los posibles pivotes son cero o negativos, esto indica que la región factible no tiene límites y no hay una solución óptima. Entonces, este es el cuadro final, la respuesta es no, porque no hay un máximo. O sin máximo. Nuevamente, porque la región factible es ilimitada. Luego, nuevamente, analizando esta última fila, la entrada negativa es negativa 5, por lo que esta sería nuestra columna pivote, que es la columna 3. Ahora, para encontrar la fila pivote, en esta primera fila tendríamos 75 dividido por 1, lo que equivale a 75. La siguiente fila tendría 100 dividido por 0, el pivote no puede ser 0, la división por 0 tampoco está definida, y si buscamos la fila pivote, siempre podemos ignorar la tercera fila, porque esta entrada sería negativa, lo que significa que la fila pivote es la fila 1. Entonces, si esta es la fila pivote, por supuesto, esto sería pivote. Entonces, este es el cuadro final, la respuesta es no. Una vez más necesitamos continuar las operaciones de pivote. Continuamos las operaciones de pivote nuevamente hasta que todas las entradas en esta última fila, a la izquierda, no sean negativas. Mirando nuestro último ejemplo, observe como esta última fila no es negativa a la izquierda y, por lo tanto, no hay una columna pivote, por lo que la respuesta es ninguna. Si no hay una columna dinámica, no hay una fila dinámica, entonces esto es ninguno. Lo que significa que este es el cuadro final, por lo que la respuesta es sí, se puede encontrar el máximo. Ahora, no pregunta vamos a buscarlo, observe como las variables activas, o variables básicas, son las columnas de variables que solo contienen una sola y ceros, por lo que las variables activas son, s1, s2 y p, que también están etiquetados aquí en el extremo izquierdo. Y así podemos leer los valores de estas variables directamente de la tabla. Observe que p, nuestra función objetivo, es igual a 75. Cuando s1 es igual a 100, y s2 es igual a 25. Recuerde, las variables no básicas, o variables inactivas, x1 y x2, serían iguales a cero. Entonces diremos que sí, se puede encontrar el máximo. El máximo es 75. Espero que hayas encontrado esto útil. X2. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.